Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Yo pensaba que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, yo me doy cuenta que tanto así no es. Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí, y ahora con gusto me toca ayudarla. Y por mi vieja lucharé hasta el fin, y por ella lucharé hasta que muera. Y por ella no quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Y por ella lucharé hasta que muera, y por ella no quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, Pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida. Los caminos de la vida son muy difíciles de caminos de la vida. Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse, y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida. El hijo me decía, recompensaré a mis viejos, por la crianza que me dieron, y no le alcanzó la vida. Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me guíes al camino correcto, para mi viejita linda, compensar. Para que olvides el mal, del sufrimiento, si que de ella se aparten, todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, viejita linda, no te preocupes, todo va a cambiar, yo sufro mucho, madrecita al verte, necesitada y no te puedo dar. Al veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar, y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida, son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Los caminos de la vida, son muy difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida.